En una jaula de oro, pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llego Si usted puede sacarme con usted Dios me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoro Y el pobre como pudo los alambre rompió La malvada calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Bolo, bolo y bolo El pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó Yo a usted ni yo conozco ni fresa he sido yo El pobre gorrioncillo de ahí se regresó Se paró en un manzano lloro, lloro, lloro Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor El pobre gorrioncillo acaba sugeren La malvada calandriaottle Se duele a el abanón E ahora en esa jaula limp joyful Se toma elégpro Yfinivel Gracias por ver el video.